¿Qué es el dólar australiano? 88,50 dólares americanos por cada dólar australiano, esto a mediados de julio más o menos. Y luego vimos una apreciación bastante fuerte en esta divisa, probablemente en contra de los deseos del Banco Central de Australia, porque el Banco Central de Australia está prefiriendo en estos momentos una divisa un poco más depreciada, tipo para hacerlo más competitivo el país frente a los otros competidores que tiene. Y en este sentido lo que vayamos a ver en la reunión de política monetaria que vaya a tener el Banco Central australiano entre mañana y pasado mañana va a ser bastante decidor en cuanto al rumbo que pueda tomar esta divisa en los próximos meses. Entonces, ¿qué debería hacer el Banco de Australia para poder depreciar su moneda finalmente? Primero, para saber dónde estamos, vemos que la paridad está en 0,9570 dólares americanos por cada dólar australiano. Y desde ExDirect nos dicen que si es que los datos de empleo, los próximos datos macros que aparezcan en Estados Unidos son peores a los esperados por el mercado, entonces eso podría servir de alguna manera como una presión alcista para esta paridad hasta los niveles de 0,97 con un objetivo de mediano plazo en 0,99. Pero si es que vemos que la tendencia de largo plazo, más bien los deseos también del Banco Central de Australia, es a depreciar esta divisa, la presión debiera ser bajista y debiera encontrar objetivos en el piso de 0,95 y 0,94. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para hoy? A pesar de esta visión bajista que tienen los analistas de ExDirect para el largo plazo, nos dicen que existen oportunidades de compra en los niveles de 0,94 y 0,95, siempre que la tendencia de largo plazo sea la de un dólar norteamericano más débil, que esto viene evidentemente de la mano del QE3. Excelente, Erick. Entonces nos quedamos con esta recomendación. Muchas gracias. Gracias a ti, Antony. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Trading Diario. Que tengan muy buenas tardes.